Comenzamos a recorrer una historia. Esta proyección merece algunas consideraciones acerca de lo que vamos a ver. En primera instancia, queremos hacer mención a algo que tiene primordial importancia para la mejor apreciación del film. Quienes lo hicimos en 1966, emprendíamos una osada aventura sin ser luchos en la materia. Si a eso agregamos los precarios elementos técnicos con que contábamos, hace de estos casi 60 minutos, una verdadera obra documental. Y si bien no somos nosotros quienes debemos reconocerlo, humildemente creemos haber logrado un invalorable documento histórico para la vida deportiva, institucional, comercial y social de máximo paso. Valga nuestra falsa modestia hacia nuestra propia labor, pero así lo sentimos y así lo expresamos. Dijo Juan XXIII, quien crea haberlo hecho mal, que lo intente de nuevo. Quien esté seguro de haberlo hecho bien, la próxima vez lo hará mejor. En las primeras imágenes habíamos recorrido el acceso sin pavimentar a la ruta recién pavimentada que nos comunicaba con el resto del país. Ya en el andar por nuestras calles, edificación de avanzada, en un pueblo que quiere llegar en busca de un futuro promisorio. Se comenzaba a levantar la nueva casa de la escuela secundaria. Todos mirábamos hacia el progreso mediato. Pero vayamos junto al punto de partida de los que buscando nuevos horizontes se acercaban con sus valijas llenas de ilusiones de un viaje que tal vez fuera el único que ha sido. Subamos al tren de los recuerdos y recorremos esas imágenes. Acompáñennos. Ya partimos rumbo a la historia de su pueblo. Una historia casi reciente que se nos antoja tan lejana y en la cual todo un pueblo fue partícipe. Acompáñennos. 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 La vida comercial de Máximo Paz contaba entonces con reductos tales como Gomería Centro, de Lionel Ayuso, que Ricardo Guerra atendía con esmero y cordialidad en la esquina de 25 de mayo y 9 de julio. Aquí todo era la rapidez, con eficiencia, respaldado por los últimos en maquinaria que el avance de la técnica lanzaba al mercado. Así era Gomería Centro. Don Juan Cardinali e hijos nos reciben en lo que sin duda era el emporio de la pintura, no sólo por su extenso surtido, sino por lo que era más, el invalorable asesoramiento que brindaba un entendido en la materia. Y aquí solicitamos vuestra mayor atención. Nos preguntamos, ¿quién no pasó por estas aulas o correteó a través de su galería o de su patio? ¿Quién no hizo de sus días infantiles los mejores en esta casa? ¿Quién no evoca con nostalgia la Escuela 183 Manuel Belgrano, la escuela primaria? Dejemos que las imágenes por sí solas nos devuelvan parte de esos días. Pero eso sí, presten mucha atención, porque tal vez alguno de esos chiquilines pueda ser usted o tal vez sus padres. Nos acordamos cuando pasaba don José Grieco con su rastrojero y los más chicos le gritaban, ¡Don Pepe, deje la chinchibira con bolita o la viducula! La vasta suadería de paz de José Grieco por entonces toda una institución en el quehacer comercial local. 25 de mayo, Eituzaingo, frente a la plaza. Allí estaba el abuelo Vergine con su bien surtida tienda La Imperial. por aquellos tiempos del 60 vestía la elegancia del pueblo. Estamos visitando una de las tantas grandes obras que nos llegara don Luis Natalio Berto, de quien nos ocuparemos más adelante. Este es el jardín de infantes Marcelo Paz, que por entonces funcionaba en el salón parroquial. Es difícil poder definir quiénes son muchos de estos chiquitos que en 1966 contaban con cuatro o cinco años. Pero estamos casi seguros que algunos de ellos hoy ya tienen a sus hijos y en ese mismo centro infantil. A cargo de la dirección, la señora Estela Castañazzo entregaba toda su gama de sabiduría, paciencia y amor para que la infancia de Máximo Paz haga sus primeros pasos en la convivencia educacional. Sus trabajos, sus juegos y sus amigos, de los cuales no se separarían hasta completar un ciclo escolar, pasando por la escuela primaria y secundaria y tal vez la universitaria. Y así podemos apreciar como el paso del tiempo parece no ser tanto en la historia de un pueblo. En la calle Suipacha, casi esquina de Tuzango, pegadito a la panadería de Dionisio Mateo, se encontraba este taller mecánico que regentaba Antonio Chichis Orgentini, que junto a los hermanos Mateo y muchos amigos preparaban estas joyitas mecánicas de competición. La número cuatro y el karting, que por cierto les había deparado muchas satisfacciones. Prueba de ello eran los trofeos acumulados. Puertas que se abrían al asombro de los ojos. José Soutich hizo muy buen surtido basada sin mar. Un lujo para embellecer su hogar lo esperaba diariamente en Maipú y Granadero. Mercadito, almacén y despacho de bebidas. Todo lo encontraba en la esperanza de Jorge Espil, un tradicional comercio local dejado por entonces por los hermanos Canarsa frente a la YPF. Y en las mañanas frías de invierno, qué mejor que reunirse con amigos a entrar en calor acodados al mostrador de la esperanza que Cirilo Guzmán atendía de primera. En la antigua Unión Telefónica fuimos recibidos por su jefe Velasco Manzano y así pudimos apreciar las tareas que desplegaba el personal haciendo lo imposible para comunicarnos con el resto del país. Viendo estas imágenes usted pensará como nosotros que Rogelio Guerra nació para vivir entre las plantas y así era. Semillería y florería el rosedal en la calle 25 de Mayo frente a la plaza y a pocos metros del Banco Provincial nos daba toda la razón. Todo era posible encontrar en el rosedal desde la semilla más común hasta la planta más es óptica. Casa Casisa tienda, mercería y zapatería atendida por su propio dueño Roberto Caccio Casisa quien hizo famoso y posible el eslogan Casa Casisa donde usted siempre economista. Antonio Rosol y familia su esposa Rosa y su hijo Horacio en la atención de su zapatería anexo Peletería con la más alta moda internacional al servicio de la elegancia 1966. Pasado y presente o futuro las viejas instalaciones de la usina eléctrica y en contraste el tecnicismo que aportaba la llegada de la alta tensión desde ese edificio se obtenía la energía indispensable para alimentar las necesidades de todo el pueblo después del progreso y algunos inconvenientes. Correos y telecomunicaciones Juan Ventura el jefe y todo su personal trabajando a pleno tal vez para acercarnos a alguna buena o mala noticia una esperanza o algún beso plasmado en el papel de una carta todo esto ocurría en el local antiguo del correo pegadito al actual visitas inesperadas pocas ganas de cocinar nada importaba para saborear un buen mancar roticería Don Luis de Luis Giraudo lo sacaba del apuro solo le bastaba una corridita hasta el pizango al 600 casi frente a la panadería que Don Luis le tenía todo solucionado ¿Habrá sido siempre así la justicia? cuando más se necesita desaparece en un abrir y cerrar de ojos bueno solo fue un truco porque Manuel Argentino Sanabria entonces fue de paz siempre estaba donde lo necesitaba él y su secretario Rubén Fregearo frente a la equidad y la justicia local también haciendo hombres a los jóvenes del pueblo grandes tiendas Hidalgo Solay y compañía Tienda La Perla así se denominaba este emporio del buen vestir que también frente a la plaza tenía instalado su amplio local de exposición y venta recorramos junto este salón que aún hoy es un pedazo grande en la historia comercial de nuestro máximo paz en la historia en la historia un pedazo que también es un pedazo nos lleva a Campo Moto, donde está enclavada la Escuela Simón de Iriondo, regida en 1966 por la señorita Susana Buso, quien desplegaba toda su sapiencia y voluntad en beneficio de sus alumnos. La década del 60 contaba en nuestra localidad con una de las empresas más importantes de la zona, por sus trabajos, por sus estructuras y por los adelantos técnicos puestos al servicio de la reparación de motores. Camilés, Formentín, Tocalino y Zinitri hicieron posible que Rectimotor, Sociedad de Responsabilidad Limitada, llegara a tal grado de eficiencia. Ustedes como nosotros, en su momento, quedarán asombrados al recorrer estas imágenes que surgen gracias al esfuerzo y a la visión comercial que hombres de trabajo vieron en aquellos tiempos, sin lugar a dudas, otros. Nuestra zona rural nos asombra a diario, no sólo por el trabajo de su gente, sino por la importancia que ostentaban sus centros educativos. La Escuela Colonia Otil es un ejemplo de ello que, gracias al esfuerzo de sus cooperadores, ha sabido sobreponerse al tiempo y fue avanzando al compás del mismo. Sobre la calle Ayacucho, frente a la plaza y pegadito a la iglesia, encontramos a Néstor González y Señora, en la atención de su tienda San Miguel, una casa que, gracias a la amabilidad y calidad que en ella encontrábamos, la hacían uno de los más importantes centros comerciales locales, a tal punto que Gonzalito se daba el lujo de regalar, por ejemplo, un modernísimo televisor. Segalerba, Garbulia, Biancotti, la dotación casi completa de buzo hermanos SRL, almacén de ramos generales. Durante varias décadas, el centro ha obligado para la confluencia, tal vez, del mayor número de usuarios, ávidos de satisfacer sus necesidades y exigencias personales, en cuanto a comestibles y bebidas en general, no descartando otros artículos de primerísima necesidad para la casa o el campo. Otro aspecto de la educación local. La esquina de Palucho y Chacabuco, era diariamente irrumpida por el bullicio de las alumnas de la Escuela Técnico Profesional para Mujeres, Mercedita de San Martín, la dirección a cargo de la señora Hilda Bertonacci de Salmén, el cuerpo docente, encabezado por la señora Norma Carino de Patini y Yolanda Drago de López, un plantel de alumnas dispuestas a realizar, a través de la enseñanza impartida y de su propia creatividad, importantes manualidades de alto nivel en costuras y otros de arte decorativo. Terminamos de recorrer las instalaciones de la Escuela Técnico Profesional para Mujeres y de allí nomás sobre la misma vereda, nos encontramos con otro centro profesional para damas. Se trata de peluquería que Inés Neato había montado con todo, precisamente para engalanar aún más la belleza femenina de Máximo Paz. Así vemos, por ejemplo, como paso a paso manos expertas de una verdadera profesional protejiendo modelos exclusivos, dando un toque de fina distinción a la elegancia femenina local. La Escuela Técnico Profesional Hoy despliega sus funciones en un moderno y amplio edificio recientemente remodelado. Ayer, este era el Banco Provincial de Santa Fe, regido desde la gerencia por el señor Fernando Cueto, caras conocidas de un lado y otro del mostrador, cada cual cumpliendo con la tarea que esa jornada les había impuesto. Este es otro de los centros educativos rurales. Visitamos en esta oportunidad al tradicional escuelista de R.I.B., donde docentes y alumnos desplegaban todo de sí para llegar a feliz término otro día de clases. En 1966, era autoridad máxima en nuestra localidad el doctor Manuel Rodeiro. Es precisamente él que como intendente nos recibía en la comuna local, donde lo acompañaban como secretario de la misma el señor Armando Menegueche. La tarea inherente a la función comunal era desempeñada por los funcionarios municipales que por entonces regían los destinos de nuestro pueblo. La solidaridad de nuestra población y el esfuerzo comunitario hicieron posible esta obra que es orgullo para una vasta zona. Todo un plantel de excelentes profesionales encabezado por el doctor Manuel Rodeiro, secundado por el doctor Humberto Boclioli y el doctor Rudy García, con la inapreciable colaboración de un cuerpo de enfermeros de alto nivel de responsabilidad y solidaridad humana, atendían a diario a infinidades de pacientes en cualquiera de las especialidades en que eran consultados. Nesta extensa recorrida por el Hospital Rural Número 53, nos encontramos con la sala especialmente equipada para la atención de la ancianidad, que siempre ha sido prioridad en la meta seguida por las autoridades de este centro. Volviendo a la actividad comercial de nuestra localidad, estamos ahora recorriendo el muy bien puesto bazar de Omar Apait, que poseía en su propio domicilio. El amplio stock y la calidad y vistosidad de los artículos hacían de este negocio un local asiduamente visitado por su clientela. Contaba nuestro pueblo por aquellos tiempos con una oficina expresamente dispuesta a brindar asesoramiento y satisfacer las múltiples solicitudes que se le hacían en varias ramas del quehacer comercial de Máximo Paz. Así era como el señor Carmelo Granato atendía las consultas efectuadas a través de su gestoría, agilizando así cualquier tipo de trámite solicitado. Máximo Paz Mientras el músculo duerme y la ambición descansa, en Panadería Giraudo todo era actividad. Fue el mayor esfuerzo realizado por este equipo de filmación, ya que las tareas desplegadas dentro de una panadería, como las que vemos, se realizan en las primeras horas de la madrugada, para que el pueblo despierte con pan y factura fresca. Panadería Giraudo hace de la industria de la panificación un arte en beneficio del consumidor de tan apreciado alimento. Comenzamos aquí durante nueve minutos una recorrida por todas las actividades deportivas que se desarrollaban en cada una de las instituciones locales. Domingos de fiesta en el Club Atlético Paz, porque por aquellos años, en cada rincón del país, el fútbol era una fiesta del deporte y de las familias. la escuadra local en un encuentro por el campeonato oficial frente a Independiente de Vigán, la vieja cancha del Atlético y un cacho de historias grandes de máximo paz. ¡Gracias! 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 Secciones de disciplinas olímpicas y gimnasia deportiva en las instalaciones del Bochín Club Paz a cargo del entonces instructor Carlando Carcerán. También las instalaciones de la Sociedad Española. El Parque Español era centro de encuentros interclubes que reunían gran cantidad de participantes y público en torno a las diferentes actividades que se desarrollaban entre la juventud local. y público en torno a las diferentes actividades y último lugar ¡Gracias! 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 El básquet era en la década del 60 Una de las máximas expresiones deportivas en la zona Y Máximo Paz no podía estar ausente del llamado deportivo de esa expresión Por lo tanto, se practicaba con un esfuerzo y profesionalismo Digno de los más encumbrados equipos del país Y así era como el choque del clásico local watching social Social watching, acaparaba por semanas la atención de toda una comunidad A veces rebasando el límite de lo prudente Que por suerte duraba hasta el próximo triunfo El lefmotiv por el cual fue fundado allá por el año 44 El Boching Club Paz La limpieza, la prolijidad y la emoción del deporte blanco Las bochas que hizo de esta institución Llevarla a los más altos niveles competitivos En esa especialidad a nivel nacional El deporte también nos lleva al campo Y más precisamente al campo de Santiago Creuagüero Allí desplegaba todo de sí los muchachos del club atlético Chacarita Por un equipo de fútbol con el cual vieron resignar sus ilusiones Más de uno de los grandes encumbrados de la zona Más de uno de los grandes encumbrados de la zona Las actividades al aire libre siempre conglomeran gran cantidad de espectadores Y más si se trataba de algo tan nuestro Tan folclórico como una doma de potros Invitados por el club social Ahí estuvimos con nuestras cámaras Sin dudas fue un día y una fiesta criolla inolvidable No me hagan tantos elogios de esos que vienen al campo Y rompen toda la tierra que logran tener a mano Y rompen toda la tierra que logran tener a mano No digo que para vivir tenga que hacerse algún daño No digo que para vivir tenga que hacerse algún daño Pero más de lo preciso demuestre espíritu humano Pero más de lo preciso demuestre espíritu humano Y en nuestra historia no podía faltar la noticia policial Fue el día de fiesta criolla que narrábamos hace instantes Pensamos que para Don Logia Propietario de este rastrojero También tiene que haber sido doblemente inolvidable Él también forma parte de este documento fílmico Demasiados recuerdos nos acercan estas escenas Captadas en el Cine Teatro Ópera Un 29 de septiembre En oportunidad de una representación teatral Del legendario e inolvidable Chiquín Con su cuadro filodramático Cuántos buenos momentos habremos pasado junto a este pro-hombre Que dio todo de sí en beneficio de una actividad Que hasta entonces parecía imposible Y que desde entonces Y junto a la ida física de Chiquín Parece imposible Pero dejemos las palabras Egoquemos con las imágenes Lo que sí constituye la historia de Máximo Paz Máximo Paz Máximo Paz Máximo Paz Volvamos a la actividad comercial y nos encontramos con Graciano Moto Inmueblería 9 de Julio que era el local obligado de los que emprendían el duro trabajo de formar un hogar o de los que ya habían caminado unos cuantos años en el bello camino de formar un hogar y querían renovar sus ilusiones o sus muebles Allí lo esperaba el Chono Moto dicho con todo respeto para brindarse en cordialidad y asesoramiento y conformar a su exquisita y exigente clientela Quien no tiene algún grato recuerdo hecho en madera en este salón al cual concurrimos los alumnos de la escuela primaria Estaba enclavado en la esquina de Chacabuco y Suipacha y dirigido con maestría y sobre todo con un cúmulo de paciencia por el maestro Arias gran profesional excelente docente y mejor amigo de todos los pibes gratos momentos pasamos en el taller escuela de carpintería El cooperativismo daba muestra una vez más que bien manejado bien ejecutado era capaz de todo así lo demostraba con la caja de créditos que permitía al pequeño industrial comerciante al profesional obrero o agricultor desplegar sus actividades con un apoyo financiero fluido dinámico y sobre todo propio Toda una institución en la vida comercial de nuestro pueblo Don Sabino Ravone y su estación de servicios autorizada YPF apreciamos también en esta oportunidad aquel famoso invento de Don Sabino por el cual obtuvo el primer premio en la exposición rural de Rosario de Don Sabino y su estación de los Al comienzo de este documental veíamos en una de las plazoletas del Boulevard Humberto Primo como se levantaba una edificación que a la postre sería la casa de la Escuela de Comercio de Máximo Paso Pero aquí estamos en la vieja en la vieja casona de Daniel Raybet al 500 de la calle Chacabuco donde regentados por la señora Nelia Buso de Bufarini desplegaba sus actividades el entonces ciclo básico comercial hoy Escuela de Enseñanza Media Esteban Echeverría Muchos caros y emotivos recuerdos dejarán entrever estas imágenes y amores ¡Gracias! Oscar Carmena, quien nos recibe, era uno de los propietarios de veterinaria Poggio Carmena donde se le daba preferente atención al quehacer ganadero de la zona aunque también se intentaba vacunar algún que otro can en este caso no le interesaba demasiado pasar a la posteridad no hubo buen contrato y nos abandonó la filmación Hablando de la actividad ganadera zonal obtuvimos una muestra en los remates ferias que la firma Lamas y Cabal realizaban en Feria Ganadera Paz, regentada por Don Domingo Poggio una de las principales fuentes de riqueza de nuestro suelo pasaba por estas instalaciones No me hagan tantos elogios de esos que vienen al campo no me hagan tantos elogios de esos que vienen al campo y rompen toda la tierra que logran tener a mano y rompen toda la tierra que logran tener a mano se acercaban las festividades patronales y por consiguiente la primera comunión y era entonces el momento de encargar al señor Osvaldo Márquez una de estas delicias que seguro muchos de ustedes habrán saboreado con la única escuela de su ingenio y su voluntad el creador de estos decorados colmaba de ilusión a los chiquilines que recibían al supremo por primera vez Gracias por ver el video La solemnidad de este momento se refleja en los rostros de los pequeños que recibían por primera vez su comunión. Hablábamos en algún párrafo de este documental de don Luis Natalio Bértolo, de quien fuera durante casi 30 años el conductor espiritual de esta comunidad. Pero no sólo le debemos al padre Bértolo la devoción religiosa de un pueblo, sino su espíritu de lucha para emprender y llevar a cabo cientos de tareas que a la postre representaban una nueva obra para nuestro pueblo. Le debemos minutos robados a su tarea para una charla entre amigos y un sincero consejo. Le debemos la paz y la convivencia humanitaria de saber guiarnos sin inmiscuirse más allá de lo que sus funciones le permitían. Le debemos la sapiencia de un padre, la dureza de un hombre y el amor de Dios puesto sobre la tierra. Así era don Luis Natalio Bértolo. Le debemos la paz y la paz. Y ahora volvamos a las imágenes. Imágenes que hablan por sí solas del momento que se estaba viviendo, que vivía casi la totalidad de esta historia representada en su gente. Observemos con respeto a las mismas y dejemos que nos lleven al final de este camino que juntos, ustedes y nosotros, fuimos recorriendo por las calles de nuestro máximo paz, con sus múltiples defectos y sus cuantas virtudes, pero en definitiva, nuestro querido máximo paz. Ya en el final, solo nos queda agradecerles permitirnos entrar e instalarnos definitivamente en vuestras casas. Gracias por habernos permitido hacer estos que les dejamos. Sin vosotros, nos hubiese resultado imposible. Gracias. 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 Gracias.